¿Detuvieron a cuántos barras y con qué Ricardo Romero? Con estos elementos que ustedes pueden observar, fíjense algunas facas o elementos cortopunzantes, identificaciones independientes, entradas de la tribuna local, arma de fuego, balas para poder ser utilizadas a tan solo metros del ingreso a la tribuna local del Estadio Libertadores de América a tan solo horas del comienzo del partido que ya fue suspendido según planteó la Previde. 32 personas fueron detenidas en esas inmediaciones de la calle Ricardo Bocchini y Alsina, fueron trasladados a esta comisaría primera de Avellaneda, todos bajo el delito o la acusación de la portación ilegal de arma de guerra y también la resistencia a la autoridad.